¡Ey, Lili! ¿Sabes qué, Lili? Acabaste con mi vida, bien, Riuvaya. Steven de Jesús Mercado, más conocido como el Miura, es un joven barranquillero que se dio a conocer en las redes sociales por la influenciadora Andrea Valdiris, cuando lo rescató de las calles y de la drogadicción. Nos cuenta los detalles de su recaída y de cómo terminó y recluido en un centro de rehabilitación aquí en Valledupar. Tengo 30 años, nací en Zambrano, Bolívar, pero me quedé en barranquilla. Y quiero, gracias a Dios, salir del mundo donde estaba, de la droga, metido. Pero ahora estoy con Dios y con Dios todo se hace en la vida con amor y con cariño. Porque aunque Andrea me había dejado, pero ahora estoy con Dios y con mi familia y para adelante y para allá, mi hermano. ¿Por qué dices que Andrea te dejó? Ella me dejó porque iba a tener su hija y ella me dijo que iba a tener su hija y yo cogí con mi familia, me huí y para adelante, mi hermano, se fue así, tembladera. Bueno, Miura, todo el mundo te conoce como el Miura, pero ¿cuál es tu nombre real? Mi nombre es Steven de Jesús Mercado. Me conocí como el Miura por un solo nombre que me pusieron ya, pero mi nombre es Steven de Jesús Mercado. Nací en Zambrano, Bolívar y me crié en barranquilla, en la ciudad del bosque. Bueno, vamos a hablar un poco precisamente de eso. ¿Tú te acuerdas más o menos cómo comenzaste en esto de las drogas? Consumí, cogí a la droga a la edad de 13 años, a consumir droga, pero gracias a Dios, como te digo, vine acá a Valledupar porque vine que quería conocí a Lili, pero gracias a Dios estoy aquí en fe y esperanza, recuperándome. Y mi hermano, todo con ayuda de Dios, hay que seguir uno adelante porque todo en la vida se puede, mi hermano, así como se cae, se para. Ven acá, ¿quién es Lili? Lili es una mujer que yo tenía allá. Ella está con el lloro aquí en el valle, pero usted la viera hoy en día, no sirve para nada, mi hermano, pero todo en la vida se puede, mi hermano. O sea, vamos a poner a la gente en contexto. Tú llegas a Valledupar detrás de una mujer, ¿sí? De una mujer, de Lili. Pero gracias a Dios estoy aquí en el valle, en fe y esperanza, recuperándome. Aquí con el profe Estíguer Alébaro. Bueno, todos te conocimos a través de las redes sociales por un video que se hizo viral por la influenciadora Andrea Valdiris, que ella te ayudó también en su proceso de recuperación allá en Barranquilla. Te diste a conocer y luego, pues, hubo ahí como ciertos inconvenientes entre ustedes y tú llegaste a parar a Valledupar. ¿Qué pasó ahí en ese momento cuando ella te ayuda a salir de esa situación? De hecho, supimos que te puso como un negocio en tu casa. O sea, yo sé, ella me puso el negocio, me regaló una moto para mi hermano, para mí, y mi hermano la vendió porque tenía mucho expresamista para agariario ya. Y como le digo, la persona que la hace, la paga también, mi hermano, porque solamente allá arriba está Dios, mi hermano, y Dios mira todo eso, mi hermanito. Así que el que me mató a mi hermano, lo tienen que matar peor, mi hermano, porque solamente Dios está allá arriba y mira para abajo. ¿Cómo te ha sentido en este proceso de recuperación aquí, en la Fundación Fe y Esperanza? Ah, mi hermano, aquí me ha sentido súper bien, sin droga, sin nada. Todo es posible, todo en la ayuda de Dios es posible, mi hermano, porque sí se puede en la vida, sin droga y sin nada. ¿Qué ha sido lo más difícil ahora que estás en este proceso de recuperación? Ah, mi hermano, lo más difícil es, ahora que salga de aquí, seguir adelante, tener mi esposa y mis hijos, mi hermano, porque todo en la vida sí se puede, mi hermano, y ayudar a mi madre y a mis padres. ¿Te hace falta tu mamá, mi hermano? Claro que me hace falta, mi hermano, yo a mi madre, acerquita de mí, yo lloro, mi hermano, porque eso es lo más lindo, ella me estuvo a mí del vientre, o sea, ella me estuvo a mí cuando yo tenía 12 años, me estuvo ella, y ahora tengo 30 años, yo soy el único hijo bordón de la familia, tengo 30 años, hay uno que tienen, el mayor, el que mataron, tenía 32, y el que, y el que está ahora allá en la casa, tiene 38, yo soy el bordón de la familia, mi hermano. Eso quiere decir que eres el último, el menor. El último, el menor. El pechichón, el consentido. El pechichón, el consentido. Ahora que ya puedas regresar a tu hogar, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Para mi hermano, tener mis motivos, mi hermano, para manejar mi moto, y seguir adelante, mi hermano, porque ahora que salga aquí, yo voy a seguir adelante, mi hermano, todo en la vida, si puede, sin droga y sin nada, con sobriedad, mi hermano, se fue así, para adelante, para allá. ¿Qué pasa con esas amistades, que digamos, te pueden, están allá y te pueden inducir a ese mundo, ¿qué opinas de eso? ¿Qué les dirías? No, mi hermano, esas amistades hay que tenerlas a metro, mi hermano, lo que yo digo, hay que tenerlas a metro, apartarse uno de esas amistades, hay que estar con las personas que ayudan a uno, mi hermano. Y en este caso, ¿quiénes son esas personas? Mi familia, mi hermano, la familia de uno, esas son las personas que necesitan ayudar a uno, la familia de uno. ¿Te gustaría dedicarte a algo en específico, ahora que salgas? Claro, mi hermano, trabajar con mi familia también. ¿En qué? O sea, yo quiero trabajar, trabajar con mi papá ya, ayudándolo, hacer algo, trabajando con él. ¿Quieres tener tu hogar y tu espósito? Quiero tener mi esposo y mis hijos, mi hermano. ¿Cuántos hijos quieres tener, mi hermano? Una sola hembra. ¿Una sola, Borgay? Ah, mi papá es Tiguara aquí, que me está ayudándolo, quiero mucho, mi papá es Tiguara, porque el güey que me recibió me ayudó aquí, en la fundación de Fe y Esperanza, porque yo estaba, así como yo estaba, como yo vine aquí, mi hermano, yo vine tirado, mi hermano, pero hoy en día me encuentro recuperado, mi hermano, se lo digo yo. Y esto va para Barranquilla, mi hermano, para que lo vea mi familia también, mi hermano. Mándales un abrazo y un saludo, y diles que, ¿cómo te sientes acá? Este saludo va dedicado para mi madre linda, Olga, mi padre Andrés Eloy, mi hermana Teresita, mi hermano John Faber, y mi hermano, y mi cuñado, Manuel Francisco Díaz Mercado. Esto va dedicado para mi familia linda, las amo mucho, con todo el amor. Y aquí, a mi padre, Estíguaro Arevaro. Bendiciones. Diles que pronto los verás. Pronto los veo, a mi familia, madre linda, no te preocupes, que pronto te voy a ver, madre linda, te quiero mucho, y te amo, y te adoro, y te aprecio, madre, porque eres mi madre, la madre de uno, es una sola siempre, andiquera y vaya. Eso. ¿Algo más que quisieras decir o ya? Ah, ya, otro más y nada más. ¿Qué cosas quisieras decir? Andrea, bendición, te quiero mucho Andrea, nunca te olvido Andrea, aunque pasó lo que pasó, pero para adelante y para allá. Te mando muchos besos Andrea, esto va para Barranquilla, para que lo vea todo el mundo, se guasi sin te pladera, papel y moneda. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.